Y vienen, uno, dos, tres, cuatro, seis, son siete nombres. El primero se llama el Papá Pepe. Aquí está, aquí lo voy a poner. Papá Pepe. ¿Qué tal les voy a decir por qué? El otro es la mamá Emma. Su papá Pepe. Les presenta solamente una vez el dibujo. Lola y Lulu. Tito. Daditos. La nena Ana. Y el oso Susuyo. Se los presenta. Y ahora les dicen que este es el papá, tiene la mamá. Estos son los dos hijos. Que Lola tiene a su muñeca Lulu. Tito es el hijo. Este es el perrito. Este es la nena Ana. Y este es su oso de Ana. ¿Sí? Ya les empiezo a contar la historia. Bla, 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 bla. Y volvemos en el mismo procedimiento. ¿Sí? Hacemos el trazo. Ponemos, identifica a los niños aquí con las sílabas. Pasa, pasa, quita, quita, dónde está su compañera. Todo ese material se da en mi hija. Después de que se presenta, todo esto se presenta en un solo día, ¿eh? Porque son las primeras consonantes después de las vocales que se tienen que ver. Después de que se lleve a cabo todo el proceso, así como las vocales, se les dice a los niños, vamos a borrar las letras que ya conocemos. ¿Cuáles ya conocemos? Pues la A, la E, ¿sí? Vamos a borrar aquí de la mamá, Emma. Vamos a borrar las que ya conocemos. ¿Cuáles ya conocemos? Las del diario y las del domingo. Borro la O, la A, la U, la voy a borrar, ya conozco la I, la A, ¿sí? La E, la A, ahí no, la E, la O. ¿Qué letras me quedaron, Wilbert? Las que no conocemos, ¿verdad? Estas letras son las primeras que nosotros tienen en plan y programa, que es la P de la L, M, N, T, D, N, S, ¿sí? Y ya empezamos nuevamente con las carretillas. Mijares maneja lo que son carretillas, pero empezamos por la oración, ¿eh? Bien, empezamos de lo global a lo particular, porque a veces empezamos por termina y mecanice por sílabas. En uno se le presenta todo. Aquí dice el papá Pepe, aquí dice la mamá Emma, Lola y Lulú. Después de que empiece del enunciado voy a empezar a cuñar con las carretillas, con las que son estas, ¿sí? Y ya vamos a identificar que la carretilla papet y popú es, ah, bueno, ya se le dice a Pepe. Si yo pongo esta que es la de papá, que es la de Pepe, si yo le pongo una A, ¿cómo suena? Pá. Si yo le pongo I, ¿cómo suena? Y así, tá, 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 con todas, ¿de acuerdo? Entonces, al momento, acuérdense que aquí está la del domingo y la del día, empezamos con las carretillas, ¿sí? Esta va a ser la carretilla de Pepe. Y se les pone aquí, papetito, a ver quién pasa, a ver qué dice aquí, es la carretilla de Susú. Ah, es la carretilla de Pepe, la de Emma, de Lola, de Tito, de Laditos, de Nena y la de Susú. Ajá. Y aquí se le pone, entonces, los pasa al niño, las acomoda. Nunca hay que decirles, hace sí, Susú, ¿eh? Hay que revolvérselas, ¿no? Y aquí es cuando empezamos. Y si le pongo una O, ¿qué dice? Agosto, ya lo del proceso, ¿de acuerdo? Empieza la familia. Esto estoy hablando todavía de mero A, no, perdón, de agosto. A, lo que está diciendo es, termino todo el proceso, que lo engorden, que pasen, que la del dictado, que todos son los aspectos que se toman en cuenta, y voy a pasar con la otra unidad, que es, bueno, aquí viene, ahí no es, no es, no es, no es, no es, no es, en la presentación de textos. Bueno, aquí, cuando le decimos que aquí es el otro, ¿sí? Bueno, aquí está, en parte, de manera general, ¿cómo se trabaja? Trazo en el aire, en espejo, trazo en el pizarrón, engordar las letras, engordar esquemas en cuatro. La técnica de Ilapla es que se pone la oración y pasan, a ver, ¿dónde dice Pepe? Ah, y si pongo el papá Pepe, que aquí dice, el papá, Pepe, y daditos. ¿Quién pasa, a dónde dice daditos? Y ya viene aquí el niño. Y si, ajá, quito este de daditos, y si le pongo esto, ¿qué dice el papá Pepe y su su? Estamos con la oración, perdón, estamos con la oración, no estamos particularizando con sílabas, ¿eh? Y así me voy todo. El manejo de carpetillas en desorden. Como está el tablero en madera, se van poniendo las sílabas, así, y las revuelvo. Eso es muy difícil para los niños, ¿eh? Así las ponemos hacia abajo. Eso es a lo que se refiere en carretillas. Fuga de letras, ahora se las voy a explicar. Buscar compañeras, se pone aquí el material, aquí el niño, y por ejemplo, a ver, pásame a la compañera de papá, que ya la encuentra aquí, ya la une, ¿sí? O sea, pongo aquí todo mi material, el papá, el oso, su, daditos, y aquí pongo las compañeras, lo mismo, las mismas palabras.